Encuesta Skyrim Encuesta de los juegos, a los anteriores puedo jugar en máxima calidad Minicraft también en máxima calidad Europe 1200 en máxima calidad Y puedo jugar también al Elder Scrolls Skyrim Que es el que estoy jugando ahora mismo Voy a empezar a hacer videos de gaming sobre este juego Y para ello, como ya hice en la encuesta Minicraft, necesito vuestra ayuda Necesito saber que os gustaría que hiciese Tengo un montón de opciones Y... La primera es hacer un tutorial Tutorial, bueno Tutorial barra walking throw No me acuerdo como se llama Que es seguir paso a paso el juego Y os seguiré diciendo como van las cosas No... No tengo mucho nivel, estoy en nivel 6 Tampoco os esperéis que sea un maestro de este juego Otro... Otra opción que tengo es hacer un let's play Que será simplemente jugar Y grabarme jugando y ya está Y salga lo que salga Y luego la última opción Va a ser poner videos Cada X tiempo Enseñando lo que vaya encontrando Que me... Que me impacte y tal Nada de seguirme los pasos Nada... O sea... Vídeos de vez en cuando Y nada... Eso es todo por ahora Ah, otra cosa... Anunciar que tengo unos 3 episodios de Europe 1200 Porque nada más Nada más que me compre el ordenador Me los grabé Todos seguidos, no tengo ninguna pérdida Son 4 episodios... O sea... Si los vuelvo serán 4 episodios En los cuales estaremos por Barcelona Libraremos unas cuantas batallas Y... Veremos más o menos Casi todo el juego a fondo Más o menos Más o menos, eh... No entero Y... Eso es todo Decir eso Que voy a hacer episodios de Skyrim Necesito que elijáis Cuáles queréis que grabe Esto es la forja del cielo Y... Voy a colgar nuevos de Europe Y de Minecraft Si queréis que siga grabando también Pero para eso haré otra respuesta Ahora más que nunca necesito vuestros comentarios Para saber que voy haciendo Porque ya sabéis que todo depende de vosotros Yo por mí me grabaría todo el día Porque esto es un vicio Y nada Y luego por último, último Me gustaría saludar A todos mis suscriptores de... Chile De México De Argentina Y de Estados Unidos Estados Unidos parece increíble Pero tengo bastantes suscriptores Es la quinta potencia De suscriptores Y bueno, también a los españoles Que son... Los que más me veis Y nada Espero que os gusten los vídeos Y... Lo dicho Comentar Pondré también la encuesta por Twitter Y por Facebook Y... Eso... Espero vuestros resultados Dentro de... Más o menos media semana Empezaré a grabar los vídeos Con los resultados Y os contaré Bueno pues... Eh... Hasta luego Y... 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 Y...